Hola, bienvenidos todos. Esto es Tangente. El día de hoy estamos en martes. No es el día típico de los análisis, pero lo corrimos en esta semana, en esta ocasión, para tener ayer la entrevista que le hizo Juan Pablo Dardón a Rafa Romero Rex Mamey. Si usted no la ha visto, no se la pierda. Está en el tangente del día de ayer. Entonces, eso quiere decir que empujamos la sesión de análisis que tradicionalmente hacemos los días lunes para el día de hoy. Pero va a ser un análisis ya llegando a cierto momento de rodaje en el año, en el cual es importante que volvamos a ir viendo siempre la temperatura de cómo va el gobierno, cómo va el pulso del país. Y para eso, cuento hoy con dos personas con la cabeza bien amoblada y puesta sobre sus hombros, uno con más experiencia que el otro, pero altamente capacitados ambos. Así que primero presento aquí a alguien que es habitual entre nosotros. ¿Cómo estás? Douglas González, politólogo. Hola, mucho gusto. Mucho gusto a todos y un gusto estar acá. En la última oportunidad que estuve, no me dio chance, pero sí quisiera felicitarlos por su primer año. Muchas gracias, Douglas. ¿Cómo ha sido capaz, a partir de una conversación sencilla como inició, de ir teniendo ya incidencia de la opinión pública a nivel nacional? No, pues a las órdenes y a la gente que estuvo en la fiesta, que nosotros sí estuvimos, ¿verdad, Javier? Estuvimos ahí, estuvimos haciendo acto de presencia. José Javier Galvez nos acompaña también. Esta es su casa también, maestro. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Contento de estar aquí otra vez. Ya estoy viniendo bastante seguido. ¿Eso qué? ¿Es queja o eso es...? No, es agradecimiento. Agradecimiento. Así me gusta. Bueno, el calor del verano no es en balde. Esta es la época de infestación de nuestras mascotas. Yo tengo dos gatitas que amo con locura y pasión, pero si usted tiene perros, tiene gatos, recuérdese de estudiar la opción de Bravecto y Bravecto Plus. Pregúntele a su veterinario y va a ver que por el costo de otras medicinas, esta va a tener mayor efectividad. Hasta 12 semanas controla la infestación de pulgas, garrapatas, ácaros y también tiene respaldo científico para poderse aplicar en perritas en estado de gestación. Gatos no. Y lo puede encontrar usted en su veterinaria favorita o también en Pet Shop. Así que recuérdese de Bravecto y Bravecto Plus. Pues bueno, a mí siempre me han causado un poco de risa esos análisis que hay que hacer con ocasión de efemérides o cierto rodamiento. Pero ahora que tenemos que hacer un podcast, agradezco que haya cierta rigor y que nos obligue a tocarlo en este momento. La gente habla de los primeros 100 días de gobierno como algo que te permite saber si este gobierno va como debería ir de acuerdo a la fuerza política que lleva, la forma como ha hecho una coalición para cumplir sus objetivos planteados o no. Y yo quisiera poner la conversación alrededor de eso, sobre todo porque creo que hay ya varios síntomas adentro del ambiente político de efervescencia, de convulsión, de algo que se está moviendo. Varias cosas han pasado en las últimas semanas y se anticipa que vienen otras por pasar, pero si quieren las podemos enumerar para centrar esta conversación. Bueno, ha cambiado el presidente de la Corte de Constitucionalidad, que debiera ser un acto bastante modesto, debiera ser un acto bastante sobrio y sucinto. No tiene mayor relevancia, excepto que la CC, ahora la persona que convoca al pleno es Néstor Vázquez Pimentel, abanderado de la lista de Engel. Y además uno de los próceres del intento de lo que fue el pacto de golpistas, lo vimos como fallaba. Además es una persona que va a tener un interés particular en el control gremial para, ya estamos en los prolongómenos, de las comisiones de postulación de altas cortes. Un tema que Javier desarrolló aquí en compañía de otros sus colegas por ahí, con Luz y con Edgar. Y con Edgar, y que va a tocar seguir hablando, porque hablamos, dimos unas pinceladas, pero creo yo que lo que viene es importante. Y que ya se va a instalar la comisión por parte del Congreso de la República, esa es una. Entonces Néstor, ahora controla los tiempos de la CC, viene en las comisiones de postulación. Bernardo Arevalo ha hecho su primer cambio adentro del gabinete en la cartera de ambiente, que para semilla no hubiera ser traumático, ¿verdad? O sea, de eso sí parece que hay repuestos en el stock. ¿Qué otras cosas han estado pasando? La coalición en el Congreso, tenemos que platicar cómo va. Y en general, el ambiente. Así que, Douglas, me gustaría que hicieras, si querés, una propuesta mártir. Te puedes hacer una exposición, no te vamos a limitar el tiempo, pero siempre recordando que es buena la conversación y la dinámica, pero que nos abraza ahí la boca un poco a raíz de eso, ¿cómo estás viendo? Bueno, a mí me gusta mucho hacer simbolismos, creo que es una forma didáctica de dar marcos interpretativos de lo que está sucediendo. Y se me ocurrió que para analizar los 100 días, los primeros 100 días del gobierno de Bernardo Arevalo, era prudente hacer una reflexión sobre los 100 días de lucha de los pueblos indígenas, ¿verdad? Creo que una cosa no se daría sin la otra. Y cómo cambiaron las realidades, las dinámicas, pareciera que marchábamos a otra velocidad cuando los pueblos indígenas, pero además mucha buena parte de la población, se movilizó en el rescate de la democracia. Tenemos ahí un episodio de la historia de esos que son semanas en los que pasan años. Y ahora parece que pasan muchas semanas y parece que el tiempo no avanza como uno quisiera. Entonces creo que ahí hay dos dinámicas de análisis. Una de cómo se fue constituyendo el poder de Bernardo Arevalo y su mandato que se fue armando en el camino, dicho sea de paso. Él no recibe un mandato muy claro derivado de una campaña en donde él dejó plasmados cuáles eran sus bases y sus grandes líneas, sino que su mandato se fue armando posterior en la defensa de la democracia y en la amalgama de sectores que se adhirieron a este proyecto de rescate de la democracia. Entonces yo creo que de ahí recibe Bernardo un mandato que sí es un mandato de cambio, de rescate de las instituciones, de lucha contra la corrupción, pero fundamentalmente la esencia de todo ese mandato es cambio. Y creo que ahí es donde tendríamos que analizar a la luz de lo que ha sucedido qué tanto ha cambiado Guatemala después del inicio de gobierno y en estos 100 días. Creo que eso tal vez como que marcaría la línea de la conversación para que nos preguntemos en esa clave del mandato de cambio qué tanto ha contribuido el mismo Bernardo, que es el actor protagónico de esta trama, y qué tanto han contribuido o no contribuido, ¿verdad?, sus ministros que deberían de ser como los mejores apoyos que el presidente tiene para apuntalar ese cambio que la población le demande. Y en esa clave podemos entender un poco el descontento o la falta de entusiasmo que se puede ir teniendo o que se puede ir perdiendo el entusiasmo derivado de que la gente no ve ese cambio que fue un clamor y que fue lo que movilizó a muchas poblaciones, a muchos sectores alrededor del gobierno de Bernardo Arevalo. Entonces creo que esas son como las claves que yo propondría tal vez para la conversación del análisis de los 100 días y clave de cambio que podemos entender o cómo podemos interpretar en los primeros 100 días del presidente Bernardo Arevalo. José Javier, sin embargo, estos ejercicios, creo que nuestro rol también es decir lo difícil que era la papeleta y que eran expectativas prácticamente imposibles de cumplir. Y tal vez a lo que Douglas se refiere, ¿qué tanto ha cambiado Guatemala? No es realista, más es qué tanto se siente que Guatemala va en la ruta de cambio que los tiempos pedían. Pero no sé, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que tal vez podríamos verlo a través de quick wins, digamos victorias rápidas o victorias de corto plazo que ha tenido el gobierno y también de las derrotas o los desgastes que ha ido teniendo el gobierno porque es lo más fácil de percibir. Las victorias rápidas, yo pondría, por ejemplo, el actor del Procurador General de la Nación que ha tenido, digamos, la determinación que se espera de todos los funcionarios de gobierno, no todos la han tenido. Y creo yo que a él se le ve como una figura, pues, de determinación, de la determinación que la gente espera del gobierno de Bernardo Arevalo. Las alianzas con aliados internacionales me parece que han sido importantes. Por supuesto que eso ha tenido una percepción, diría yo, un poco ambivalente en el sentido de que hay gente que lo ha visto como por qué está viajando tanto, pero por supuesto que entender la forma en la que debe operar el gobierno y el desgaste que ha tenido en los años anteriores o en los gobiernos anteriores es importante para darnos cuenta que estos viajes han tenido frutos. Las denuncias que han hecho el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Salud Pública creo yo que han sido, digamos, señales de un gobierno que está intentando ser transparente y que está intentando ser, proceder en la línea de lo que prometían, que es, digamos, la anticorrupción. Sin embargo, hay también cosas que todavía son deudas o derrotas que han tenido. Yo lo veo, por ejemplo, clarísimo en el desgaste que tuvo el gobierno en la elección de gobernadores. Ni siquiera se ha terminado. Creo yo que eso afecta, obviamente, la ejecución presupuestaria a nivel local. Afecta la percepción que tiene la gente del gobierno. Bueno, el tema del aeropuerto, por ejemplo, es una deuda pendiente que era de las primeras cosas que la gente esperaba. Haber un cambio en el director de Aeronáutica Civil y pues no hemos visto ahí ninguna respuesta. Entonces yo creo que los cambios se han visto a un nivel simbólico en las cabezas de cada una de las carteras y, sin embargo, hace falta mucho escarbar hacia abajo, hacia los niveles tal vez más operativos de las estructuras que están instaladas en cada uno de los ministerios, cosa que es sumamente difícil. Lo vemos, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, en donde a raíz de una serie de despidos, pues ya hubo sindicatos tomando el edificio, etcétera. Y pues, por supuesto, muchísimo descontento. Pero creo que esos símbolos de buena voluntad son buenos, pero también creo que son insuficientes. Creo que sí le ha hecho falta a varios de los funcionarios esa determinación, como decía, la que ha tenido el Procurador General de la Nación para demostrar precisamente eso, que los cambios sí pueden ser más profundos, a pesar de que, como decía, sabemos que la expectativa es irreal para el gobierno, pero creo que la forma de comunicarlo podría ser mucho más eficiente para darnos a entender que lo están intentando y no siempre ha sido así en cada uno de los casos. Tangente viene a ustedes también por Transdoc. Transdoc es la feria del empleo permanente. Si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde, puede contratar los servicios de Transdoc. Básicamente, al contratar el servicio de Transdoc, usted va a tener un acceso ilimitado a la cantidad de perfiles que tiene el Banco de Datos de Transdoc de talento humano para poder usted llenar sus vacantes y también viene siendo un apoyo para su operación de recursos humanos. Entonces, hay perfiles de todo el país y con todas las capacidades técnicas. Hay varios, el motor de búsqueda le permite a usted seleccionar y poder ir refinando los parámetros y se puede, usted entonces, enviar un correo a contáctenos arroba transdoc.com o visitar la página transdoc.com para enterarse más y de cómo es la modalidad del pago del servicio. Usted contrata por los meses que lo necesita y va a tener ahí la posibilidad de poder tener una base de datos que le viene a ayudar mucho a la hora de contratar un buen recurso humano. Yo creo que no debemos dejar de olvidarnos la apertura hacia la prensa. Es que se habla muy poco del asunto, pero es vital y es importante. Este gobierno, con sus defectos, creo que va a mantener esa apertura hacia la prensa. Espero que así sea. Creo que, además de la fe de la primera destitución, la destitución de María José Iturbide, en este caso, es bueno que una investigación de un equipo de prensa reducido pero averrido, como son Sonny y Marvin, que no se les puede tachar de subir el volumen con Arevalo, sino que han sido igual de valientes y honestos que antes. Muchos harán crítica, algunas veces, de la calidad de las investigaciones o el calado de las mismas, pero Sonny y Marvin, vaya, que han sido incómodos para el poder y lo siguen siendo en este momento. Y en ese sentido, yo lo que esperaría de parte del gobierno es seguir teniendo apertura con ellos y con cualquier otro periodista, la disposición a dar conferencias de prensa, a dar declaraciones. Parece poco, pero venimos de tiempos muy asiados, en lo cual esto, para mí, me parece que no se habla lo suficiente y se le reconoce lo suficiente. Dicho esto, yo comparto completamente con José Javier. Creo que el principal problema de Bernardo, y en la línea, otra vez, de tu comentario, de los resultados, Douglas, es si no puedes dar resultados, tienes que explicar por qué no los puedes dar y quién es tu piedra en el zapato. Y tal vez ha faltado la claridad para que la gente vea. Yo, a estos, lo reconozco como enemigos porque están completamente opuestos a cualquier agenda de cambio en favor de Guatemala y que coincididamente es la mía porque ese es tu trabajo como gobierno, pintarlo de esa forma. Y a los que son amigos, tener también algún tipo de señal de decirles aunque las reglas han cambiado, podemos hacer otro tipo de relacionamiento. Y en medio de eso, es que uno mira a este gobierno atascado en el Congreso y lo mira a la gente desinflada porque no mira a un Bernardo y por ende, abajo en la línea, muy valiente en cuanto a los enemigos ya declarados y que no tienen para dónde y que no mantienen además estancado en neutral. Creo yo, y te pregunto, aquí te tiro ya la chivola, es, ¿se puede avanzar sin que se resuelva el tema de Consuelo Porras o no? Es que es necesario, ¿verdad? Yo creo que el enfoque o el abordaje del tema con la fiscal general a mí me parece que a pesar de lo que muchos dicen no ha sido adecuado ni como lo quería la gente ni como lo ha hecho el gobierno. Voy a explicar. Esta correlación de fuerzas que se cristalizó con el presidente Alejandro Yamatei y que una vez él salió del poder fue trasladada la estafeta al Ministerio Público y como guardián del Ministerio Público a la Corte de Constitucionalidad no es un trabajo que se hace ni de golpe, ni de choque, ni tampoco con ajedrez, sino que hay que ir tejiendo de regreso esas alianzas para por lo menos equilibrar las fuerzas. Entonces, el primer puntal de apoyo que ya se tiene o ya se tenía y se tenía muy fuerte era que debió haber sido el pivote del gobierno es el respaldo popular. Ese es tu punto de apoyo porque eso es lo que te va a permitir ir avanzando hacia las otras esferas de poder que necesitas controlar o por lo menos mantener para poder enfrentar a este Leviatán de tantas cabezas. El segundo puntal era la alianza del Congreso frágil o láctil como se quiera pero al final de cuentas la que permitió que se llegara al poder la que en carta cabal le dio la presidencia a Samuel Pérez porque ellos hicieron su papel votaron por él y pues al final fue defenestrado por la Corte de Constitucionalidad pero aún así teniendo a un presidente cercano al gobierno y teniendo una coalición que tenía la expectativa y que más estaba trabajando en pro de esa expectativa ese era el momento de apuntalar o sea esas esferas de poder se tienen para usarlas hemos visto que el presidente no ha usado tanto al pueblo no lo convoca no lo evoca no lo nombra no lo moviliza ¿verdad? y ese es un recurso de poder estratégico que la mayoría de los anteriores presidentes miren que ironías se han dado el gusto de desdeñar porque han tenido todos los otros claro si yo tengo las cortes tengo el congreso tengo la contraloría de espaldas a la gente la prensa y el pueblo realmente son irrelevantes ¿verdad? porque al final me impiden hacer mi verdadero propósito ese es un caso a la inversa en el que el presidente tiene el respaldo de la población pero no lo ha empleado todavía en los términos que podría y me refiero a comparecencias públicas discursos públicos en los cuales movilice a la población a través de ideas porque ese es el poder que tiene un presidente de comunicar y de tener un de establecer una relación empática con su pueblo le permite movilizar a los otros yo quisiera ver cómo reaccionaría el congreso si tuviéramos a un presidente que constantemente moviliza a la población ¿verdad? y moviliza la opinión pública y los lleva a la conversación que queremos tener creo yo que también ahí habría un punto digamos un factor que podría ponerle un poco más de presión al congreso y la otra sería si ya tenemos una coalición pues pongámonos de acuerdo en hacer algo pero rápido ¿verdad? porque hay un paquete de leyes que ya les hubieran permitido desembarazarse a varios grupos ¿verdad? de factores de poder que tienen detrás o que les impiden en el caso de Semilla que lo castran para poder ejercer una labor parlamentaria abierta pues prácticamente tenemos un apartheid en el congreso ¿verdad? donde hay diputados de segunda calidad que no pueden gozar de los mismos privilegios y prerrogativas que la constitución le confiere a los otros diputados y ese sistema de apartheid nosotros lo permitimos y peor aún lo permiten los mismos diputados de Semilla ¿verdad? eso es una cosa muy contradictoria que ahí faltó tal vez un poco de arrojo es una conversación que vos y yo hemos tenido y que no la hemos retomado después de eso pero coincidíamos en ese momento que faltó arrojo en esa primera semana para hacer una modificación al hilo a un par de leyes exactamente la de la delincuencia organizada incluso la ley orgánica del legislativo tendrían bloque en ese momento y pegan un sumatón además además le habrían permitido mayor libertad a Inés Castillo y a D. Maldonado para que dispongan de la bancada no solo eso hay otras personas y sabemos de gente en ese momento y era una discusión que la volvieron técnica porque la discusión a ese nivel era si es que tal vez hagamos bajemos el tema y que se asocien en bloques de 11 pero 7 días muy poco se nos va a fragmentar el congreso mano cuando metes ese pastel a la refri cerras la puerta al día siguiente alguien ya se lo comió y en esos términos ahora aprovechando que usted mi estimado es jurisconsulto me dijo usted que es abogado no nos va a pedir que saque un tamal del bote pero se vienen ahora temas porque lo político se ha perdido y se ha judicializado como que es la inercia del país y me late como que el gobierno cae en eso yo los veo por ejemplo haciéndole consulta a la CC si el tema de la honorabilidad de la fiscal tiene que ser en el momento como que fuera una foto pero después ya puede ser una impresentable y no se le puede sacar es como judicializar algo que es muy político en vez de otras voces como la de Leoniel Toriego que creo que es la que lo dice con más fuerza de simplemente aferrarse a la última oración del 251 de la constitución y apretar los dientes con una coalición que debió haber mantenido amplia y sobre todo con el redoblante del apoyo de la gente ahora Néstor Vázquez controla los tiempos de la CC y tenemos una CSJ que acaba de retirarle un amparo que le habían otorgado a Bernardo ¿cómo estás viendo esta línea de los recursos que ha interpuesto tanto PGN como la Secretaría General viste como se les cayó el estado de calamidad parece que tenía groseros errores también de forma y en general como caer en esa inercia guatemalteca de los huizaches son reyes y lo político se supedita a la huizacha yo creo que es un intento tal vez no muy efectivo de intentar poner el discurso sobre la mesa que creo que era algo que le hacía falta un poco al gobierno era que se hable de lo que yo quiero que se hable y no hablar de lo que los demás me dicen a mi que hable es decir que debería ser siempre el gobierno quien lleve la batuta de los temas que se discuten exactamente y dentro de lo institucional esa consulta a la CC que es un poco digamos ponerla contra las cuerdas pero solo muy levemente porque ya sabemos cuál va a ser el resultado digamos solo a nivel lo decías bien solo a nivel técnico digamos el resultado yo no lo veo favorable para el gobierno ya sabemos cómo lo va a resolver la CC entonces creo que yo creo en general algo que le escuché decir a Alfredo Ortega el fin de semana que era que la gran mayoría de los problemas lo estoy parafraseando un poco la gran mayoría de los problemas del sistema judicial son problemas políticos no problemas jurídicos sobre todo cuando hablamos de la conformación de los órganos de justicia y es donde entra la importancia de lo que está sucediendo en estos días hoy ya se conformó la comisión postuladora para el director del instituto de la ofensa pública penal y esta semana seguramente se va a conformar también para cortes que tiene un nombre fantástico hay que decirlo ahora se llama y donaldo el actual director el actual director sí ¿cuál es el apellido? fuentes creo y donaldo fuentes qué gran nombre pues sí sí entonces estamos abordando la gran mayoría de esos problemas como problemas jurídicos y no lo son o sea por supuesto que hay hay mucho guisachismo detrás es decir una aplicación sumamente pervertida de las leyes para que para los propósitos de todo este grupo de gente pero no se pueden abordar de igual solo con buenas intenciones pues o sea no solo es yo pongo mi memorial bien hecho y me va a dar un buen resultado pues eso no no funciona así y ahí es donde creo yo que le ha hecho falta garra al gobierno lo que pasa es que si están como un poco en un impase de se agotaron las opciones que tenían verdad yo pero se agotaron verdaderamente es que te pongo esto y por eso con la presidencia de Néstor ahora Néstor controla los tiempos y es yo te diría diferencialmente más hostil que un Héctor Hugo Pérez Aguilera que no es que era fin pero digamos que la persona con la cual se podía tener ciertas señales enviar y era sensible ahora le envías este recurso hay que encontrar los tiempos a la hora de que se recibe eso versus antes y si los querías marcar destituirla con el 251 de la CPRG y vos los marcas la señora está destituida todavía la CSE no la ampari y en medio de eso podrías empujar a la CSE realmente que se sensibilice a lo que es el clamor de la gente excepto los sectores que ya sabemos es que yo a eso iba precisamente porque creo y me parece sumamente interesante esa reflexión sobre el poder que tiene el pueblo pero no sé qué tan efectivo sería que ahorita Bernardo Arévalo empiece a convocar a la gente es decir si hay un agotamiento en el que también ha salido perjudicada la propia imagen del gobierno ya la gente entiende que no era la gobernabilidad por lo que salió a protestar las calles sino la democracia y que no vea a Bernardo Arévalo como un presidente más que intentando gobernar es decir ellos han salido diciendo es que la gobernabilidad y pues eso no le ha gustado a mucha gente y no sé qué tan efectivo sería intentar utilizar el arma del pueblo a estas alturas yo creo que tuvo que haber sido un poco antes creo que tuvo que haber entrado con eso con esa batuta en la mano tuvo que haber entrado el pueblo a gobernar no solo Bernardo Arévalo como si fuera una cosa totalmente distinta y creo que así fue y creo que ahí es donde perdieron la oportunidad desde iniciar no utilizando o desaprovechando esa herramienta que bien decías es fundamental además es una energía social que algún lado se fue no se empleó en el momento que se pudo haber empleado yo ponía un ejemplo yo estaba en la plaza a las aproximadamente 10 de la noche y pues ya era una hora prudencial para que todos los actos protocolarios ya el presidente vio haber estado allí pero a mí se me ocurrió que lo correcto era que igual es él estuviera ahí que su lugar era allí con el pueblo o sea no era con pena de que los diplomáticos que habían venido las visitas que pena no él debió haber estado ahí dando el mensaje más aguerrido y diciéndoles vámonos todos caminando al congreso porque esto no puede ser el acto protocolario era realmente irrelevante o agarrar su discurso hecho por altos asesores y tirarlo y completamente hacer algo atinente el día que había cambiado exactamente realmente digamos el momento histórico está o estaba mucho más en ese momento todavía para hacer cosas completamente disruptivas ¿verdad? para romper y rasgar ¿se puede volver a tomar fuerza Douglas? hay que crear el momentum ¿verdad? hay que crear las condiciones esto esto de la energía social es es muy son como las parvadas de las gaviotas ¿verdad? que tienen un vuelo muy extraño y cuesta mucho que se junten todas y él él ha tenido ese momento como en 2015 como semanas después de su elección y esos son los momentos que se deben aprovechar para propiciar cambios porque es cuando no hay vuelta atrás y los actores políticos están a la expectativa o contra la pared ¿verdad? pero cuando se disipa esa energía obviamente vuelven a salir se reagrupan y uno ve reacciones como estas por ejemplo de la Corte de Suprema de Justicia que hay que decirlo tomó el poder de una forma muy discreta ni siquiera se hizo mayor bulla y conforme fue viendo fue midiendo los tiempos y las fuerzas y al ver que había cierta oportunidad de debilidad para hacerse sentir jugaron el papel que venían a jugar pero digamos que fueron calculando los tiempos y eso es lo que no se puede permitir digamos perder momentum porque al perder ese momentum te van a golpear ahora hay que recuperar el momentum primero entonces decía yo que es estratégico no hay que dar la batalla si estás débil replegate anda a fortalecerte anda a volverte bancada recupera tu bancada recupera la confianza con tus aliados establece nuevos acuerdos y cuando ya los tengas volve a la pelea ahorita no es momento sería un suicidio tal gente viene también a ustedes por Grupo San Miguel San Miguel trae madera de expertos y usted para acceder a los productos de madera y de carpintería de San Miguel puede hacerlo visitando la tienda de la 6ta avenida 12-27 zona 9 en la ciudad capital en sus sedes departamentales o también lo puede hacer usted llamando o escribiendo al whatsapp en el número 2268-0808 no se va a arrepentir son las mejores opciones para usted en sus proyectos de carpintería y de construcción San Miguel madera de expertos tal vez también la presentación de denuncias de corrupción pero no nos vamos a ir ahí con proyectitos de menos de un millón presentados por el ministerio de comunicaciones sino algo más sólido también donde se vea claramente y se desnude nuevamente el sistema puede ser una forma de hacerlo y tiene que apuntalar sí o sí la comunicación creo que si se planta una nueva meta de aquí a fin de año los tiempos son cortos pero podría funcionarle para volver a enderezar la operación y mostrarse quién es o sea en contraste con el sistema porque lo peor que puede caer es que la gente diga semilla es más de lo mismo que algunos lo empiezan a decir o que le manejen digamos las formas de hacer política porque yo lo veía una cosa que vos decías con el tema no van a estar gobernando con la gente en la calle eso les decía los que no quieren que la gente esté en la calle o los que le tienen miedo a la gente en la calle y está un poco fregado que esa gente te marque tu forma de hacer política entonces por eso les pregunto cuál sería la ruta digamos para volver a montarse en el macho ahorita está montado en el macho pero está así como que no está sincopado el paso el caballo está galopando a un ritmo y él todavía no entraba en esa frecuencia cómo puede hacer en este caso y no lo digo porque la intención sea salvar a Bernardo que a algunos le tendremos más o menos simpatía sino es simplemente porque no se pierde una ventana de oportunidad un proceso de cambio que este país no sólo se merece necesita sino que a nivel regional es la oportunidad de presentar resultados en democracia que si no vamos a dilapidar cualquiera de los dos que quiera bueno pues yo creo que hay una cosa que es importantísima no sólo para recuperar credibilidad sino para seguir siendo gobierno y es justamente el tema de las cortes bien decías que el tema de la toma de posesión de Néstor Vázquez no es más que un tema protocolario la constitución dice que la presidencia la toman por orden de edad le tocaba a Néstor Vázquez pero por supuesto que no es ninguna ningún acto azaroso nada más que eso pase tiene consecuencias y puede tener consecuencias gravísimas ya hay quienes dicen que el plan es y siendo fatalistas pero pues sin olvidar los eventos recientes del año pasado ya hay quienes dicen que la idea es volver a detener la elección de cortes y quitarle antejuicios a Bernardo Arevalo y a Karin Herrera yo no lo veo nada descabellado y creo que si tienen que empezar a pensar en la elección de cortes desde ya en la elección en el congreso que es la que está en sus manos porque si la alianza oficialista se sigue debilitando de la manera en la que lo ha venido haciendo van a llegar al momento de elección de cortes en octubre sin los apoyos necesarios para poder hacer por lo menos una última limpia de magistrados que ese es el momento en el que en la última ocasión se detuvo la elección en la elección del congreso no fue en las comisiones de postulación sino fue en el momento de la elección en el congreso entonces tienen ahí a la cc de enemiga que en cualquier momento puede detener el proceso bajo cualquier excusa y seguramente lo van a hacer pero creo que tienen tiempo para buscar frenar esos avances porque a ver yo creo que el tema de la cooptación judicial en Guatemala del sistema de justicia tiene mucho de vaciamiento institucional que le llama Alberto Vergara que es un politólogo sudamericano peruano que es justamente lo opuesto a construir capacidad de estado es vaciar las instituciones lo que ha pasado en Guatemala con la cooptación del sistema de justicia es que ponen operadores en lugar de juristas donde deberían estar las mentes más brillantes del derecho están los más mediocres operadores por supuesto que habrá alguna excepción alguna pero el sistema está hecho para ser cooptado y como está hecho para ser cooptado está cooptado por supuesto entonces el momento de poner a las personas en esos puestos clave es donde el gobierno podría tener desde el congreso alguna oportunidad de evitar no voy a decir el daño al organismo judicial que ese pues ya está hecho pero por lo menos de recuperar un poco de credibilidad desde la institución porque lo que hay ahora lo repito y lo insisto son meros operadores y esos operadores pues están haciendo su trabajo en función de esos mismos intereses uno de esos operadores fue en la corte suprema de justicia Néstor Vázquez y ahora está en la corte de constitucionalidad haciendo el mismo o más daño que el que hizo cuando llegó a la corte suprema entonces lo que hay que evitar es más Néstor Vázquez en la corte suprema ¿tú crees que hay una oportunidad de pasar a la ofensiva en este caso y que es una batalla que lo puede relanzar a Bernardo? parece que lo que ha hecho en este momento es decirle a la OEA vengan a ver qué chiquero el que tenemos en Guatemala con esto pero digamos que la primera toque de piedra en este proceso es el pulso adentro del gremio de abogados es un pulso político es un pulso electoral dentro de lo legítimo y lo legal y lo que le conviene ¿qué puede hacer Bernardo? ¿qué debe hacer Bernardo tu opinión? yo miro esto como aprovechando que acaba de darse la película de acaban de de dar la película de Napoleón veo esto como la primera el primer enfrentamiento de dos alineaciones enormes ¿verdad? cada una trae formaciones distintas y trae artillería y sus mandos distintos se da el primer choque y ambos regresan hay una línea que está mucho más golpeada que la otra y eso te obliga a replantear la batalla si la intentas de nuevo con las mismas lógicas con la misma estrategia con el mismo armamento y con los mismos mandos seguramente vas a obtener los mismos resultados entonces yo creo que antes de pensar en un nuevo choque de fuerzas hay que realinear a las fuerzas ahora yo me imaginaría reuniendo a su equipo de mayor confianza a sus principales cuadros políticos y técnicos dentro del gobierno sus asesores haciendo un trabajo de realinamiento en la finca Santo Tomás o en un lugar así que tienen que hacer un encerrón o las cosas las cosas no pasan por casualidad y esas y estos despropósitos que hemos visto que van en le hacen un contradiscurso al presidente como los abrazos los besos incluso la comparecencia de 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 Palomo y de Sarabia Saavedra perdón en el Teatro Nacional ayer me parece impropio si el presidente había tomado la decisión es una decisión simbólica esto comunica si el presidente decide no estar pues lo lógico es que sus funcionarios hagan lo mismo fue como no estoy estoy bravo pero no te vas a enojar vos de banqueo si o sea no incomprensible de verdad incomprensible digamos que si vas a enviar un mensaje tiene que ser un mensaje unívoco dentro de las fuerzas del gobierno y me parece que no lo sé porque no estoy adentro ni tampoco tengo información que me lo que me lo indique pero me da la impresión que este ejercicio de alineamiento de quiénes somos qué somos hacia dónde vamos cuál es nuestra esencia y al que le guste se queda y al que no no se queda no lo han tenido y ahí es donde vemos estas estas cosas que suceden con ministros que parecieran díscolos pero la verdad es que a veces no es que sean díscolos sino es que falta de línea estratégica entonces cuando no hay una línea estratégica y no hay un jefe que esté chicoteando para que suceda pues pasan estas cosas así es que yo me replegaría primero me alinearía primero a mi equipo y posteriormente ya nos lanzamos ciertos objetivos como estratégicos yo no puedo ir nuevamente a la batalla si no tengo bancada verdad no 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 puedo no no puedo enfrentar la elección de corte sin bancada no puedo enfrentar la corte si no recupero la confianza con mis aliados en el congreso solo por poner dos ejemplos si no me reconcilio con la población es decir solo ahí hay tres objetivos estratégicos que solo con uno que se lograra en tres meses ya sería éxito para el gobierno verdad porque tampoco se pueden muchos ahora siempre bajas adentro de un gabinete hacer un gabinete no es es un ejercicio bien complicado y en este caso siempre llamó la atención que María José Iturbide viniendo de un partido progresista de centro izquierda que incluso en sus principios tiene respeto a la naturaleza es uno de los lineamientos de Semilla que era como seminal en el momento que uno lo miraba en el momento fundacional de Semilla y teniendo además que eso es lo que hay que decir teniendo además una plétora de cuadros que podían como Semilla agarrar el Ministerio de Ambiente y siendo probablemente el top of mind de esos cuadros Patricio Orantes Tomás yo siempre me rasqué la cabeza de por qué el presidente no le dio la oportunidad desde el inicio a Pati de tomar el ministerio el asunto de Iturbide creo que hay muchas lecciones ahí para el gobierno a extraer una pésima comunicación mala decisión del presidente el día uno de darle el voto de confianza a la ministra de que sacara la pata y lo hiciera de forma responsable cuando no tiene una operación de comunicación transversalmente eficiente y mucho menos confiar en las capacidades de una ministra que tampoco la conoce tanto no era parte del núcleo central se da la situación y también me asustó la destitución porque ahora la barra está muy alta ahora cualquier ministro que abiertamente tenga un escandalito de eso se le va a juzgar con esto y ahorita como te digo era quitar el dedo meñique todavía puedes empuñar la katana con los suficientes dedos porque ministros de ambiente hay que va a pasar cuando sea otro miembro de tu cuerpo más estratégico pero dicho esto como vieron eso ustedes y como vieron que inmediatamente Patio Orantes que es lo que muchos pensábamos que tenía que ser la persona a cargo del ministerio lo toma y dice de parte nuestra no más licencias de exploración y con el tema ambiental hasta que ordenemos los procesos va a ser caso por caso ahora estudiar las que están y ordenarlo previo a volver a estudiar eso a futuro que era un tema bien sensible como viste José Javier el desenlace de la fer y turbide digamos y la primera base en el gabinete de Areval bueno a mí me pareció súper súper caótico desde ver justamente lo que decías de verdad que la primera reacción fue la ministra justificándose diciendo yo estaba intentando proteger a mi hija y le pedí entonces el análisis de seguridad pero lo pido después y luego la destitución que también ya para ese momento cuando se habían calmado un poquito las aguas ya todavía parecía una medida demasiado exagerada creo que yo creo que es un tema comunicacional si hicieron bien o mal no sé no sé si se puede juzgar desde esa vara desde la vara moral creo que no es no sé si se puede hacer un piso varol ahí pero sí políticamente creo yo que están perdiendo oportunidades para fortalecer las líneas de acción desde donde se les va a medir por ejemplo el tema de las mineras es desde donde se les va a medir cuando se acabe su gobierno de eso es de lo que nos vamos a recordar no de todo lo demás independientemente de quienes hayan estado ahí y no están hablando de las cosas de las que tienen que estar hablando entonces vuelvo a lo que decía hace un momento no están siendo ellos quienes pongan la agenda sobre la mesa viene la gente en Twitter y les dice queremos que la destituyan y entonces reaccionan en función de lo que alguien más les está pidiendo que hagan que digamos no quiero ser como inconsecuente con lo que decíamos de gobernar con el pueblo por supuesto que hay ahí una conexión importante pero tampoco puede pasar todo lo que pase dentro del gobierno solo porque lo vieron en Twitter que yo entiendo que no es la única razón por la que eso sucedió pero es donde se hizo muy grande ese problema ¿cómo lo viviste Douglas? mira yo creo que a mí lo que me hizo un poco de rudo fueron los tiempos porque un político desarrolla el nervio para entender antes que se lo pidan que eso es lo que la gente va a pedir y que ahí donde hay una crisis hay una oportunidad para acrecentar su capital porque de todas formas lo tuvo que hacer ¿verdad? y es mejor hacerlo porque mis convicciones mis valores mis principios me lo exigen a tener lo que hacer porque me lo está exigiendo la gente o sea tiene una connotación distinta en un caso es responder a una demanda y en el otro caso es anticiparse y dejar un precedente además ¿verdad? creo que ahí en ese tiempo de un día se perdió la posibilidad de acrecentar el capital y además de subrayar otra faceta del presidente que es la de un presidente con carácter ¿verdad? y aquí quiero subrayar yo la palabra carácter porque carácter no es agarrar a manadas a otro ni gritar malas palabras sino carácter es anteponer la ética a las decisiones y ahí creo yo que él podía marcar ¿verdad? y no lo vi dicho eso dicho eso creo yo que si hay alguien que ha interpretado muy bien que es gobernar en el gobierno de Semilla y que es apuntalar la identidad que llegó al presidente y ese mandato que tiene es Patricia Orantes y yo diría que en una entrevista ella ha hecho mucho más que 12 o 13 ministros porque en esa entrevista ella marcó la línea de cambios que son sustanciales de lo que yo decía disruptivos tajantes en esa en esa simple conversación ella dijo tres cosas yo rescataría miren no vamos a emitir más licencias mineras vamos a ser más exigentes vamos a hacer una nueva ley de minería y vamos a y además dijo una cosa muy fuerte que además la vida es un compromiso que el presidente ya firmó que es declarar una moratoria de licencias mineras de explotación y exploración y además si eso fuera poco ya todo eso es una solo una agenda de gobierno porque ahí involucra al meme o involucra al mineco también además de eso dice porque hay demasiada impunidad ambiental introduce un concepto que apuntala al presidente que lucha contra la corrupción yo quiero resaltar eso porque además de que me parece que es una persona yo no la conozco personalmente la he tratado poco pero además de ser técnicamente competente es decir estar preparada tiene el nervio político para interpretar el momento que está viviendo el país y aportarle capital al presidente que es lo que deberían de hacer todos los otros ministros resalto tal vez a la ministra de economía con su concepto de economía social que también es otro pilar del que puede apoyarse el presidente debería repetirlo más porque son de las cosas que uno escucha y dice aquí hay algo diferente ahora de los demás viene el contraste de verdad uno lo que ve es que son personas diferentes que se sientan en el mismo lugar a hacer las mismas cosas de los que hacían antes y entonces les va a salir lo mismo verdad si siguen pagando comedores solitarios a la misma empresa por el mismo monto de Val Destaque de la red de Miguelito exactamente esas son cosas ahí es donde no se marca y no se comprende el mandato y el momento político que está viviendo el país que quiero resaltar porque le puede servir de ejemplo a los otros ministros de como una simple conversación en la que fijes tus líneas de acción ya marquen una diferencia completamente a lo que se ha venido haciendo en los últimos la ley de minería tiene 28 años y han sido ministros de el de ambiente pues es un ministerio más reciente pero los de energía y minas y luego los de ambiente ministerios entreguistas y hasta ahora tenemos una ministra que es muy refrescante escucharla tal vez algunos pinceladas de Ferraté pero silenciado por Miani y por todo el gobierno de Álvaro Colón tuvimos esos esas pinceladas pero ahora muy asertivamente esto es muy resaltable y creo que ahí puede marcarse una pauta y así es lo que uno esperaría que hubiera sido todo el gobierno los 14 ministros haciendo anuncios de cosas que no se habían visto ¿verdad? eso es lo que yo quisiera resaltar porque si es relevante yo estoy creo que completamente de acuerdo con lo que decís por cierto el equipo de la ministra Orantes nos dice que nos va a dar pronto una entrevista tan pronto como este martes así que esperen en tangente yo espero una gran entrevista ahí con Pati Orantes una persona que yo si digo la verdad porque creo que es mejor cuando uno tiene ese tipo de conflictos de interés o de vínculos le tengo muchísimo cariño y muchísimo y alta respeto a su capacidad técnica y a su capacidad de gestión es verdaderamente un dínamo así que nos va a dar de que hablar Pati Orantes sin duda en su gestión ya estamos casi llegando al cierre de esta conversación creo que hay cosas cabal que en medio de este déficit de comunicación que hemos dicho han pasado bajo el radar pero en su momento vamos a apreciar distinto por ejemplo la dinámica con los sindicalistas más corruptos de este país también es una cosa que creo que si bien se está llevando con tempos quirúrgicos y ahí vamos a ver un poco la línea tanto en educación como en salud de una cosa distinta a lo que se ha hecho antes que es un tema bien sensible además o sea un tema de los sindicalismos corruptos clientelares son difíciles de manejar sobre todo en algunas ocasiones para gente que viene de izquierda como puede ser alguna de las sensibilidades no te digo del electorado porque creo el electorado es otra cosa pero de los cuadros o de donde viene la corriente ideológica de Semilla eso me parece interesante y la otra es el manejo de que ya lo estaba diciendo Javier de los viajes del presidente lo pusiste como unos quick wins José Javier yo estoy de acuerdo con vos y siento que el presidente en este caso lo que tiene que hacer es explicar más y mejor por qué tiene esta agenda frenética de viajes y que la continúe por ejemplo hubiera sido positivo que hablara de cómo esos viajes van a ayudar por ejemplo al abastecimiento de medicinas creo que el convenio con UNOPS es fundamental precisamente para el principal problema que tiene el sistema de salud que es el abastecimiento y es importante salir a decirlo ¿verdad? vamos a salir a buscar medicinas para este país vamos a darle medicinas a la gente y lo vamos a hacer de esta forma pero para eso necesitamos estar aquí pero creo que es donde hace falta agenda agenda país marca país también atracción de inversiones estaba hablando de eso también de parte de Bernardo y especialmente se vienen momentos que yo creo que debería hacerse el esfuerzo extra no me quiero meter en las Honduras de hablar de China y de Taiwán a nivel de la complejidad de la relación con Guatemala y el momento mundo pero no veo al presidente más que con el margen en este momento de seguir la línea que se ha mantenido porque básicamente es la línea que en este momento Estados Unidos pide de ambos lados de la polarización política y además de los polos no la polarización sino de los polos de los partidos de Estados Unidos creo que debería continuar su agenda debería considerar tener una comisión de alta o ¿cómo le llaman? de alto nivel delegada a la toma de posición en Taipei y es más yo iría porque muchas de las personas que están metiendo ruido en Estados Unidos acerca de Bernardo Arevalo lo hacen bajo el tema de es otro de esos de izquierda latinoamericana que va a sacar las uñas y solo está esperando el momento para sacarlas miren a Xiomara Castro miren a Petro dirán algunos lo que sea y creo que una foto vale más que mil palabras si era Bernardo en Taipei va a tener costos sin duda hay gente que lo va a detestar y le va a caer críticas pero en un Estados Unidos que no sabemos cómo va a terminar el año y no me refiero solo a quién gana a qué dinámica se va a instalar después del evento electoral en Estados Unidos puede ser algo necesario como miran ustedes tanto el tema de Bernardo viajero necesario no necesario demasiado debe seguir en esa línea y el tema del manejo de la relación más con Estados Unidos pero siendo Taiwán como una especie de de litmus test digamos en esa relación yo sí tengo mucha confianza en las decisiones diplomáticas que toma el presidente llegaba a calificarlo incluso como de canciller en jefe y creo que a pesar de que hay algunas críticas sobre todo de la base de izquierda más identificada con Palestina y con China cuyas posturas son respetables dicho sea de paso verdad y sobre todo las que se basan en principios creo que el presidente se está adelantando inteligentemente a un escenario de un gobierno republicano y mandar un mensaje de apoyo y subrayo la palabra entrecomillada inequívoco apoyo a Israel creo que eso eso es un adelanto de su política exterior y ahí sí está haciendo lo estratégico que uno plantearía que fuera aquí en el tablero verdad porque está adelantándose a un escenario de un posible lobbying sobre todo de los de los sectores protestantes con los cuales hay influencia activo exactamente pero ahí les lleva mucha ventaja a él verdad primero por haber haber sido haber estudiado y vivido y sido diplomático en Israel además de hablar el idioma hebreo pero en su política exterior lo está dejando también muy claras las líneas inequívocas subrayando la palabra para adelantarse a ese posible ruido que le quisieran generar en el futuro y creo que hará lo mismo con China verdad va a dejar muy clara la línea de apoyo a Taiwán precisamente porque en estos momentos puede ser que sean sus convicciones pero además en realismo político es lo que le conviene apuntalarse del gobierno de Estados Unidos y prepararse para un eventual cambio que pudiera haber que no afecte o que no le haga ruido en su política doméstica creo que lo está haciendo bien soy de las personas que me hubiera gustado un pronunciamiento sobre lo que Israel hizo en Palestina o está haciendo pero entiendo perfectamente los momentos políticos que cada país tiene y las necesidades políticas de pronunciarse o no y en términos diplomáticos un silencio o una declaración inequívoca pues cada una tiene altos significados verdad y creo que los está manejando bastante bien el presidente ¿Tienes una opinión sobre el tema? Sí yo creo que es sensato lo que está haciendo el presidente y pues ya no voy a repetir lo que ustedes han dicho pero creo que incluso estos temas diplomáticos pueden servirnos los viajes del presidente quiero decir y el trabajo que está haciendo fuera de Guatemala pueden tener efectos positivos y sigo pensando porque es más mi tema en la elección de magistrados ayer la CIDH anuncia un acuerdo de cooperación técnica con Bolivia para la elección de magistrados en ese país ¿por qué no hacer algo en nuestro país? a pesar de todas las críticas que pueda tener un acuerdo de cooperación técnica además de la de la observación o de la veeduría que pueda hacer la OEA en las elecciones pero también creo que es un momento oportuno para estar congraciados con Estados Unidos porque fue fue un arma importante el tema de las sanciones durante las elecciones del año pasado pueden volver a hacerlo ahora que hay elecciones de magistrados sobre todo que es donde donde hay más funcionarios que están no tanto hasta ahorita bajo la lupa por el momento político por ejemplo Néstor Vázquez ya está en la lista de Engel pero no es de los nombres que más se menciona ahora se menciona más a Consuelo Porras y a otros funcionarios que ya conocemos pero también hay muchísimos personajes dentro del sistema de justicia que deberían estar accionados por Estados Unidos por lo menos no deberían estar ejerciendo ninguna función en la judicatura pero siendo las cosas como son creo que puede ser positivo tener el apoyo de Estados Unidos como lo tuvimos cuando fueron las elecciones el año pasado si yo solo quiero recordar con eso que si queremos más independencia de la línea dura de Estados Unidos o de la línea que le conviene a Estados Unidos eso solo se hace siendo una democracia sostenidamente en el tiempo y teniendo otro tipo de legitimidad en el concierto de las naciones que es básicamente el modelo TICO estamos ya en el fin de la conversación pero por supuesto si tienen alguna última idea que quieran dejarle a la audiencia sería en este momento el adecuado Dules si yo tal vez el tema de las cortes que no es un tema que el congreso de la república o en este caso el gobierno la bancada puede esperar a que sea cuando le llegue la nómina sino que lo que se está gestando ya desde este momento lo que se va a gestar y la nómina que finalmente le llegue es verdaderamente el proceso de elección lo otro es prácticamente una confirmación de una correlación de fuerzas que ya se instaló que de hecho ya está operando y no lo mencionamos pero en el caso de Néstor Vázquez va a ser muy interesante el regreso de Estuardo Galvez digamos que va a ser una especie de rematch por la lucha de las cortes no olvidemos la forma en que llegó Néstor el día que encarcelan a su opositor él ya se encuentra en libertad y entendemos que está operando también desde su propia lógica y que ese enfrentamiento de ahí puede resultar también en una nueva correlación de fuerzas a nivel de cortes hay otros actores obviamente que siempre han intervenido pero lo que sorprende es que en este caso quien está ajeno es el gobierno es una cosa muy curiosa porque generalmente el pivote de todos que articulaba a estos actores era la voz que el gobierno tenía en la incidencia de cortes eso no se ha dado y esperaríamos que sí se dé ¿verdad? o sea el tema de las cortes le importa al ejecutivo le importa a los diputados le importa al país y creo que deberíamos todos pero especialmente quienes tienen poder de decisión jugar un papel más activo ahí e insisto con un presidente que se reclama seguidor de Max Weber es importante institucional institucional burocracia y justicia independiente como puntales de un estado moderno José Javier nada yo secundar la opinión creo que es fundamental y si si muestra el proceso ahorita el congreso cuando haga la elección por supuesto que estoy completamente de acuerdo con que no no es ese momento el momento el único momento que hay que poner la importancia pero cuando llegue ese momento el congreso va a decidir a quien en las manos de quien va a poner los amparos y los antejuicios es con los que después ellos mismos pueden salir perjudicados no digamos todo el resto del sistema de justicia que nos afecta pues día a día y ya lo decía lo decía Edgar Ortiz la vez pasada que hablamos de esto el primer el primer campo de batalla está en el gremio de abogados creo que hay que poner la atención ahí creo que hay que poner la atención a lo que pasa en las comisiones de postulación yo lo decía en esa misma oportunidad cuando llega el momento de las comisiones de postulación no hay nadie hay un par de medios a veces y ya por supuesto que es un tema sumamente complicado no cualquiera tiene interés digamos para estar pendiente de eso pero nos toca como nos tocó cuando fueron las elecciones ¿verdad? Sí yo solo en línea de los comentarios que dicen ustedes enviarle señales a un electorado aunque es pequeño relativamente el gremio de abogados pero siempre enviarle señales a un electorado es difícil o sea no toda la gente hace las mismas lecturas hay caráculos pragmáticos hay apatía es movilizar muchas veces esta sí es una elección de centímetros de movilizar maquinarias de tierra y de llevar a la gente esos días a que voten y tal vez es lo más difícil en este momento sobre todo si se pretenden hacer las cosas distinto y bien porque esta vez no sería miren muchach aquí hay un montón de instituciones del estado en las cuales les vamos a dar chance por ejemplo como parte del botín sin embargo lo que salga la lectura que se haga de ese pulso gremial va a acondicionar mucho porque yo creo que esa correlación de fuerzas que decía no es estática y que tanto los decanos de las universidades como los magistrados son personas que se les puede impresionar se les puede causar una impronta y el foro de rectores porque creo que hace falta ahí siempre perdón que te interrumpa pero siempre ha sido el de la mesoamericana o el de la USAC lo peor que podría pasar o una de las peores cosas es que Walter Mazzareos esté en cualquiera de las dos comisiones entonces el foro de rectores los decanos y el colegio de abogados creo yo que totalmente de acuerdo con vos pero empieza con las señales que salen después de si las planillas afines a las redes cleptocráticas especialmente la Néstor Vázquez salen ganando o no así que ojo con eso va a ser tema en el cual en tangente vamos a estar siguiendo desde cerca pero por hoy se nos ha acabado el tiempo así que a mí no me queda más que agradecerles a ustedes la atención y por supuesto agradecerles a Douglas siempre es un placer tenerte aquí puertas abiertas ya sabes por la invitación y ya vos no tengo que darte las gracias estás feliz de haber venido vos contentísimo gracias un honor siempre gracias vos gracias por tu talento gracias por ser parte del equipo y hasta la próxima chau 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 chau